Ah, no, como es de lunes a jueves, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Hello, hello, good evening. Ahí está la teacher. How are you? Hello. I'm fine. How are you? Fine. Happy to see you again. That's good. Good evening, teacher. Good evening. Hello, good evening, teacher. Oh, good evening. Quiero darles a nombre de Inglés Corporativo la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia e inicio de nueva semana, ¿verdad? Hoy vi bastante actividad en el WhatsApp. Cuéntenme qué me les pasaba. Allí ayudándonos unos con otros. Me alegra. Y soledamos o hay algún ejercicio que quieren que vayamos. Cuéntenme ahorita. Yo fui el que me atrabé, teacher. Ah, sí, yo vi. Era por el apóstrofe. Ok. En mi máquina, es una máquina y el, ¿cómo se llama? Mi tablerito, mi teclado, tiene como tres tipos de apóstrofes diferentes. Hacia la izquierda, hacia la derecha, uno centrado. Entonces, por eso es que no pegaba, pero la compañera ahí... Era cuestión de símbolo, entonces. Sí, pero ahí la compañera me hizo el favorazo de enviarme toda la dirección y gracias a Dios ya pasamos. Ok, ya estamos, ¿verdad? Bueno, me alegra. Mire, me alegra que hayan solventado y me alegra muchísimo que entre todos estén apoyando. La verdad que así es como funcionan las cosas, ¿verdad? Muchas gracias. Tícher, un favor, si escucha ruiditos, me dice, por favor, porque con mucho gusto, Yannela. Como esta gente no me hace caso. Yo comprendo. Sí, pero yo le escribo, no se preocupe. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Ok, bueno, ¿hay algún ejercicio que quieren que vayamos? Cuéntenme, ¿cómo les fue con el verbo to be? Por fin. Todo bien. Por fin, César. Me gustó, les he explicado a mis compañeros que me gustó la metodología de, simple, de decir, cuando es un statement, subject, verb to be, en complement. Si es un, en, question is, verb to be, subject, en complement. Muy bien. Ayuda un poco a entender, bueno, ayuda bastante a entender la metodología de cuando es una oración y cuando es una pregunta. Una pregunta, sí, ¿verdad? César, ahora es, perdón, perdón. No, y las respuestas, las contracciones. Claro que sí. Y César, ahora sí, ¿verdad? Tranquilito con el verbo to be. Por fin, ya. Después de tanto tiempo, como 15 veces haberlo repasado, ya. Bueno, me alegra, me alegra mucho. Ahí... Vamos a recordar un poquito que las contracciones, en las contracciones vamos a tener claro que el apóstrofe en la contracción se ubica en el espacio donde hace falta una letra. Esa es su guía, ¿verdad? Sí. No lo ubicamos en otra parte, sino el apóstrofe indica que ahí hace falta una letra, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va ubicado el apóstrofe. Ok. No tenemos ejercicio, estamos bien con lo demás. Continuamos, entonces. ¿Decime? ¿Sí? Tal vez abajo. Ok, vamos, entonces. Una pregunta, antes de todo. Con mucho gusto. Sí, dígame. ¿Algún libro que podamos conseguir como para apoyo? Ahí, existe. Le recomiendo el sitio web de Inglés Corporativo, el que les mostraba el primer día. Ahí encuentra el material. ¿Recuerda cómo llegar ahí? Sí, nos mandaron. Todo en todo. Todo en todo. Todo en todo. Ok, sí. Ahí usted va a encontrar, ¿se acuerda que mostramos, verdad, todos los recursos que tenemos preparados para ustedes? Y sí, les recomiendo mucho que visiten, ¿verdad? Ah, bueno. Ah, bueno. Ok. Bueno, vamos a ver, entonces. Vámonos, entonces, a la presentación que teníamos. Estábamos acá, ¿verdad? Y ya decíamos, verdad, very best friends, together, always together. Vamos con I am, siempre unido, vea. I am a student. Y aquí está lo que Alexandra mencionaba. Subject, verb to be, complement. And that's it, ok? I am a student. He is a teacher. She is a journalist. It is, we are mechanics, you are pilots, that's plural. They are policemen. Y aquí quiero que se fijen en algo. They, plural, are, plural. Policemen no lleva ese. Singular. No, it's plural. That's an irregular plural. Aquí, exactamente. Man es plural. Y man es... Singular. Beautiful. Yes. Yes. Entonces, aquí no vayamos a confundirnos que porque no lleva la S. Aquí está el plural, ¿verdad? Es como woman, women. ¿Verdad? Singular plural. I am a woman. I am a woman. Okay. Okay, let's repeat. Listen and repeat. I am a student. I am a student. Okay. He is a teacher. He is a teacher. She is a journalist. She is a journalist. It is a book. It is a book. It is a book. It is a book. We are mechanics. We are mechanics. You are pilots. You are pilots. You are pilots. They are policemen. They are policemen. They are policemen. Very good. Are we okay with this vocabulary? Yes. Yes. Journalist, teacher. Journalist? Yes. It's similar to a reporter. Okay. Thank you very much. Yes. Okay. Thank you. Okay. You are welcome. Okay. Personally, I use a camera. I'm wrong. Which one? César? ¿Quién me decía? No? Okay. No, no se escuchó. Ah, no se escuchó. Acá. Journalist. Ah, no. Sí, sí. No, pero la pregunta que me hizo hace un ratito. No, no le escuchó. Ah, no. Que si usted es quien había hecho otra pregunta de esto, no. Ah, no, 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 no. No, ¿estamos bien? Todo, todo, okay. Yeah. Okay, okay. Very good. Okay. Estamos bien acá, entonces. Sabemos que I va con am, he, she, it va con is, we, you, they va con are. Y you puede ser singular o plural, pero usted siempre lo usa you are. ¿Okay? Estamos bien y vamos a hacer el primer ejercicio. Estamos acá, miren. It's okay. Okay. Ah, les doy 20 segundos para que lo vean y luego lo haremos juntos. Lo ven y así cada quien en su mente. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's do it together. Okay. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a ver. The example, okay, instructions we have here complete with am, is, or are. And the example is I am French. French refers to the nationality, okay? I am French. Now, surname is the same as last name, okay? That's vocabulary. Okay, now you tell me my surname. My surname is López. Yes, very good. My surname is López. You're from Madrid. I'm López. Yes, because you can substitute this by López. Good evening, everyone. Good evening, welcome. Okay, my surname is López. Number two. We are from Madrid. We are from Madrid. Very good. Number three. I am Ana. I am Ana. Very good. I am Ana. Number four. Antonio and Juan are in room seven. Very good. Antonio and Juan are in room seven. Very good. Number five. The teacher. The teacher. He's English. He's English. English is a nationality again, all right? Okay, good. Number six. You are in class three. Beautiful. You are in class three. Very good. And number seven? She's a student. She's a student. Very good. Applause for you. Very good. Very good. Yes, like that. Nice. Immediately. Very good. Very good. Let's continue. Then, here. Bye. Ahora me le tomo un poco a esta y me lo llevo a que lo desarrollen en grupo. Luego yo los traigo de nuevo para que lo desarrollemos juntos, okay? Ready? 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 Let's see. It's... Ready? Yes? I am very happy. Ready? Ya tenemos la fotito? Si? Okay. Yes. Yes. The invitation. Okay. Very good. Okay. Let's see here. Hello. Yes. I'm sending you to the breakout room. Tres participantes por grupo, okay? Yes. Okay. Okay. I send you the invitation. Please click on join. Click on join. Click on join. Yes. Click on join. Yeah, thank you. Very good. Very good. Thank you. Okay. Walter, Valeria, Williams, Max. Please click on join. Nice. Okay. Okay. And Valeria, can you please click on join? Williams, okay. Now Williams, please. Me confirma, por favor, si ha recibido la invitación. Williams? 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 Okay. varios leones. Entonces son are. Lions are big animals. Está bien, ¿verdad? Es el chiste que aprendamos. Así es. Okay, the three. The dog is brown. Donk and Mike are friends. My mother is a teacher. The house is old. The house is old. The boys is angry. Angry. Es como gruñón. But it's plural. Are hungry. Lions. Is big animals. Lions? It's plural. Oh, I have somebody. Lions are big animals. Okay. The blood storm is in the hospital. Then she eats. She eats. She eats. She eats. She eats. The teachers are in the school now. In the school now, yes. Yes. The cat is. Laonze, the teacher in the school now. The teacher. Sería art. Sí, creo que art es. Porque habla es al final. T-shirts. El gato. El gato es. El gato es. El gato. El gato es. El gato es. El gato. El gato es. Is. Mary. Mary. Mary is my little sister. The students are in the classroom. Yes. Yes. The books. The books. The books in the box. Or the papers. Some reserves. And the girls are in the supermarket. And the girls are in the supermarket. The girls are in the supermarket. mi papel mi papel es mi papel es mi papel es 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 bueno se puede escribir de las dos formas si verdad ok si you're right en Susana Tolga Ana Isa Tolga Susana is a Tolga exacto the ducks are brown brown ajá ajá are brown i'm sorry teacher no it's no it's plural ajá it's plural the ducks are brown tom and mike are friends pero it's que no es para el set or sí perros son plural están hablando de los perros ajá la oración en español dice los perros son cafés ajá entonces perros lleva una una s y Y son varios perros. Entonces, por eso es art. Ok. Exacto. Mother is a teacher. No, perdón. Tom and Mike are friends. Yes, our friends. Number five. A teacher. Yes, my mother is a teacher. The houses are old. Ahí, lo que dijo Tania me parece un poco, pero, teacher. Dígame. ¿Debería de ser por ser objeto is? ¿O está bien que sea? The house is a, that's number, number six. Number six. Ok, in number six, yes, in number six you have the houses. That is plural. Yes. Entonces, it's are. Sí, el singular es it, para objetos. El plural de it es they. Entonces, they are. They. Ok, eso sí está bien. Ok, ok. ¿Y cuál es la otra que me decían? The dog is the similar. Ajá. The dog. Number three. Yes, number three. The dogs. Yeah, that's they. Good. Thank you. Ok. The dog is hungry. Number seven. The dog is the dog. The dog is the dog. Miren, muchas pronunciaciones. Ajá. Ajá. Sí, exacto. Muchas personas, muchas personas las dicen así como usted dice, di. Ajá. Y, por ejemplo, yo lo digo de, así como, uh, así como de. Ajá. 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 The teacher. The teacher. Sí. Ok. Pero es que, fíjese que hay una regla, no sé cómo se llama, la verdad, pero sí, depende del, cómo comienza la otra palabra, es que se va a ocupar el di o el di. Exactamente. Ajá. Entonces, si la siguiente palabra inicia con sonido consonante, por ejemplo, book, usted puede decir the, o puede decir the, the book, the book. Pero si la siguiente palabra inicia con sonido vocal, por ejemplo, ocean, entonces dice di, di ocean. The ocean. Ajá. Yeah. Wow. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí. Ok. Sí. Good, good. Thank you, teacher. You're welcome. Very good. It's ok. Ok. Seguimos. Ok. Are we practicing? Yes, ready. Yes? Or finished? Yes. We are ready. Oh, you're done. Ok. Let's go then. Let's go. Yes. Ok, good. Good. Yeah, we're coming back. Very good. Teacher, hay una cosita que yo no le entendí. A ver, cuénteme. De la bibliografía que dijo usted, ¿a dónde podemos encontrar eso? Ah, con mucho gusto, claro que sí. Tal vez nos puede mandar la dirección o el link. Ahorita se lo muestro, mire. Ahora, aquí todo es a la ya. Posible. A mí me puede mandar el WhatsApp. Ok. Estamos en la plataforma, ¿verdad? Sí. Ok. Usted baja y se viene al centro de ayuda. Ah, ok. Ah, ok. Una vez en centro de ayuda, usted baja y aquí encuentra recursos académicos. Gramática, pronunciación, vocabulario. Entremos a gramática. Acá está básico, intermedio, avanzado. Y empezamos con el básico. Uh-huh. ¿Verdad? Y acá ya usted va a encontrar los temas y usted decide cuál. El presente del verbo to be, que es lo que estamos viendo. Va, mire, abramos. A ver qué encontramos por acá. Acá está, mire. Y tenemos el presente del verbo to be y las preguntas con where y las preposiciones. Justamente el tema de este día. Vamos a ver, mire, usted baja, encuentra conversaciones, encuentra ejemplos, las preposiciones. Mire, aquí todo ilustrado. Y acá tiene la práctica, ¿verdad? Acá está. Mire, encuentra así como bien completo todo. La siguiente práctica, ¿verdad? Y luego, acá está la opción para que usted descargue el material y lo pueda usar en su dispositivo sin necesidad de estar conectado con internet. Teacher. Mándeme. Fíjese, preguntándole también que cuando ya termine todo este curso, van a cerrar la plataforma. Sí. Es decir, usted tiene, por ejemplo, nosotros terminamos este módulo el jueves 21, ¿verdad? Sí. Ese día. Entonces, usted tiene hasta el viernes 22 para concluir todo. Todito, todito, todito. Hasta el viernes 22. Ya el fin de semana se cierra la plataforma porque, como usted comprenderá, tenemos que empezar en la oficina a verificar quién ha sido promovido, ¿verdad? Quién todavía no. Empezar a ver la formación de los nuevos grupos. Hasta no tenemos, ¿verdad? La formación de los nuevos grupos y para eso necesitamos que la plataforma ya no esté como cambiando su resultado, ¿verdad? Entonces, así. Usted tiene que aprovechar ahorita. 24, 7, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es la idea. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Estábamos bien aquí con cómo llegar aquí al recurso? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. Con mucho gusto. Vamos a ver. ¿Continuamos entonces? Teníamos ya el ejercicio y vamos a verificar si estamos bien con las respuestas. Que yo estoy segura que sí. Vámonos acá. Muy bien. Usted me dice, number one, I. I am very happy. Very good. Number two. Susana is a tall girl. Susana is a tall girl. Very good. Number three. The dogs are brown. Yes, very good. It's plural. The dogs are brown. Solo es uno, es el equivalente de it. Pero el plural de it es they. Entonces, acá estamos. The dogs are brown. Tom and Mike are friends. Very good. My mother is a teacher. Good. The houses are old. Are, porque house is plural, right? Okay. The boys are hungry. Very good. Lions are big animals. Are big animals. Very good. Yes, it's plural. The doctor is in the hospital. She is in the hospital. She is sad today. She is sad today. Okay. The teachers are in the school now. This is plural, right? Yes. The cat is red. Maria. He is my little sister. He is my little sister. The students are in the classroom. The books are in the bag. The girls are at the supermarket. My pencil is blue. He is blue. Only one. My father is a musician. He is a musician. He is a musician. Very good. How do you pronounce that? Okay. Very good. Now we're going to talk about it. Music. Music. Let's repeat. Music. 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 Okay. Music. Musician. Musician. Very good. Musician. Muy bien. Y aquí está. Mire la imagen con las respuestas. Ya, ya, ¿verdad? Ya las tenemos. Muy bien. Ahora, fíjese bien. Esta imagen también nos va a servir para reforzar lo que ustedes ya vieron en el videíto anterior. Cuando nosotros vamos a cambiar esta oración a pregunta, lo que hacemos es mover el verbo to be hacia adelante y luego cambiamos el punto por un signo de interrogación de cierre. ¿Ok? Ahora, noten algo. Question mark. Very good. Ahora, noten algo. Cuando movemos el signo del verbo to be al frente, el verbo to be inicia con mayúscula. Entonces, esos detalles son los que tienen que tener también cuidado en la plataforma. Vamos con mayúscula. Y al final usted debe usar el signo de interrogación. Question mark. O el punto de una oración afirmativa. Ahí no hay opción. ¿Verdad? Lo usamos o lo usamos. Así es que hay que usarlo. Luego, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por favor, tomen foto acá y lo voy a enviar de nuevo en los breakout rooms unos tres minutitos. Usted lo que va a hacer es cambiar. Estas tres son los ejemplos. El resto me lo va a cambiar a pregunta. ¿Ok? ¿Ready? Dígame. I have a question. Yes, please. In the number one, am I very happy? Very good. Es que todavía es lo que dice, are you very happy? Are you very happy? Yes. Pero no debería de ser, am I very happy? Ok. Muchísimas gracias por la pregunta, Alexandra. Es bien importante. Nosotros acá, digamos en la videoconferencia o cuando usted hace clases, vemos las ejercicios de manera aislada. Pero ya a la hora de practicar, tenemos que ubicarnos que esto es un contexto de conversación. Porque de hecho, para eso es que lo utilizaríamos. Entonces, es bien difícil que yo me pregunte a mí misma y soy yo muy feliz. Entonces, es contexto de conversación. Si aquella era la respuesta, I am very happy. Quiere decir que alguien me preguntó, are you very happy? Por eso el cambio. ¿Ok? Le agradezco porque es algo muy importante. Gracias, Tito. Ok. ¿Tenemos ya la fotito? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, let's go, let's go. We're going to practice. Very good. Questions. ¿Ok? Questions. Vamos a los mismos grupos. Please click on join. Click on join. Esther, la voy a enviar a otro grupo. Acá va. La invitación para usted. Mucho gusto de verla, Esther. Muy bien. Ok. Please click on join. Click on join. Esther, ¿le apareció la invitación? ¿Sí le aparece? Veamos. ¿Me ayuda activando el micrófono, por favor? Ok. Williams, ¿también usted me confirma si recibió la invitación, por favor? Vamos a ver. Esther, se la voy a enviar de nuevo. Oye, atenta ahí. Por favor. Muy bien. Vamos. Ahí está. Muy bien. Ok. Good. Hola, hola. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Cómo nos organizamos? Como ustedes quieran. Quiero ver, como las primeras estrellas están. Son, no puede ser, are the houses. Se ve raro, porque creo que las dos formas. Pero bueno, hagámoslo literal. ¿Por qué usted entendería? Si usted le dice, are the houses old. ¿Entiende que le esté diciendo? ¿Son las casas viejas? ¿O es la casa vieja? No, porque como son plural. Are the houses old? Pero sí, es de dejarse, ¿no? Pues yo diría, no sé. Sí, sí. Are the houses... The houses. Are the houses old. Yes, are the houses old. Es que es house. No houses. House. Yes, houses. Are the houses... Are the houses old. 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 Ajá. Es rural. Hungry. Sería are the houses... Hungry. Are lions big animals? La diez. Is... Ah, la diez. No. Nueve. Ah, la nueve. Sí. My little sister. Are the students in the classroom? Are the books in the bag? Are the girls in the supermarket? Is my pencil blue? Is my father a musician? Yes. Okay. Okay. No, perdón. Are the books in the bag? Ajá. Are the girls in the supermarket? Is my pencil blue? Is my pencil blue? Ay, Esther, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta tecnología? Me aparecía allá como que ya estaba, pero no la encontraba. Y de repente vi que se regresó para acá. Bueno, pero ya venimos todos de nuevo, ¿ok? Ya todos están llegando. Vamos a ver. Vamos a verificar entonces el ejercicio. Me ayudan entonces, por favor. Ok, acá estamos. Number four. Tom and Mike are friends. Give me the question. Tom and Mike are friends. Tom and Mike are friends. Very good. Number five. My mother is a teacher. Is my mother a teacher? Is my mother a teacher? My mother a teacher. Is my mother a teacher? Very good. The houses are old. Are the houses old? Are the houses old? Very good. The boys are hungry. Are the boys hungry? Are the boys hungry? Very good. Hungry. The lions are big animals. Are lions? Animals. Animals. Are lions? Are lions big animals? The doctor is in the hospital. The doctor is in the hospital. The doctor? No. ¿Dónde está el verbo to be? He's the doctor in the hospital. He's the doctor. Very good. Very good. He's the doctor in the hospital. Very good. She's sad today. She's sad today. She's sad today. She's sad today. Muy bien. Muy bien. She's sad today. She's sad today. She's sad today. She's sad today. Very good. ¿Alguien tenía una consulta por ahí? ¿Cómo se dice hospital? O sea, la pronunciación de hospital. 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 Hospital o hospital. 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 Yes. Hospital. Hospital. Okay. Number 11. The teachers are in the school now. Are the teachers in the school now? Very good. Are the teachers in the school now? Number 12. The cat is red. Is the cat red? It's the cat red. Is the cat red? Very good. Is the cat red? Yes. Number 13. Maria is my little sister. Is Maria my little sister? Maria is my little sister. Is Maria my little sister. Fourteen. The students are in the classroom. Are the students in the classroom? Are the students in the classroom? Number 15. Is the cat red? Okay. The books are in the bag. Are the books in the bag? Are the books in the bag? In the bags. Very good. Sixteen. The girls are at the supermarket Are the girls at the supermarket? Nice My pencil is blue Is my pencil blue? Is my pencil blue? Yes Is my pencil blue? Good My father is a musician Is my father a musician? Is my father a musician? Very good Very good Una pregunta teacher Sí, con mucho gusto, díganlo O sea, de que esas, el A, el I Todas esas van al principio Sí, perfecto Cuando usted tiene una pregunta En forma de pregunta, exacto Exactamente Usted lo ubica al inicio Y cierra con el signo de interrogación Y ahí eso Eso le iba a decir que todas llevan ahí Porque se hace la pregunta Exactamente Y aquí está confirmando, ¿verdad? Exactamente Esta es una oración afirmativa Usted dice que está pasando Pero cuando ya cambia el orden Pregunta Ahora Muy importante lo que usted acaba de preguntar, Saúl Porque eso sucede solamente con el verbo to be Con el resto de verbos vamos a necesitar un auxiliar Que es otra historia Pero el verbo to be es un verbo fuerte No necesita auxilio Entonces movemos directamente Mande Yo tengo una pregunta Quizás Sí, con gusto Las evaluaciones están en la plataforma Todos los ejercicios le van generando puntaje Y recuerde que al final de la sección 3 Que es esta semana Usted hace el examen de medio curso Y al final de la sección 5 Que es el final del módulo Hace su examen final Pero todas las evaluaciones están en la plataforma En la plataforma Son los detalles que hemos mencionado A veces se deja doble espacio O no se inicia con mayúscula Pero si a pesar de ello Todos esos detalles están bien A veces ustedes suben las fotos al grupo Únicamente la foto del ejercicio Pero sí Yo les voy a agradecer mucho Si incluyen el número del ejercicio Es más fácil Y más rápido poder apoyarle ¿Verdad? Para poder verificar Sí, porque yo estuve Yo estuve Este, por cierto Estuve probando Revisando errores Por si había algún error ¿Verdad? Sí Tanto de gramática De ortografía Todo eso lo he estado viendo Y aún así pues me estuvo tirando error Ok Pero se usa el grupo del chat ¿Verdad? Sí, sí, sí Le voy a mandar el número de ejercicio Porfa ¿No lo tiene ahorita para que vayamos? No No, ahorita no lo tengo Ok Bueno, muy bien Y sí es importante Miren Ustedes me pueden escribir directamente a mí No hay problema Y los que lo han hecho Yo les he contestado Igual en el grupo Yo procuro contestarles Lo más rápido posible Pero Si lo hacemos en el grupo Es decir Si me hacen la pregunta a mí directamente Con el mayor de los gustos Yo le atiendo Si lo hacemos en el grupo Tenemos la ventaja Que estamos apoyando A los demás también ¿Verdad? Entonces Pero ahí Usted decide Cualquiera de las dos formas Es válido Ok Ok Gracias, profesor Pero manda a César Porfa Sí, yo Mande, dígame Dígame We need to study with the negative Yes, yes, yes That's exactly the next step Aquí está Miren Vamos a ver Miren Afirmative Y aquí tenemos contractado I am I am Recuerden que en la apóstrofe va Donde hace falta la letra A en el caso You are También aquí hace falta una letra Is Falta la letra I Y así sucesivamente Esto ya lo habíamos visto ¿Verdad? Ahora En lo negativo Usted lo único que hace es agregar Not Not Después del verbo Después del verbo Está diciendo no Entonces Únicamente Fíjese bien Únicamente I am Es el único que no vamos a poder contractar Verbo con not Aquí la contracción es I am Not En todas Sí En todas las demás Usted tiene dos opciones Usted puede decir You are Not O puede decir You Got it Muy bien En todas estas Usted tiene las dos opciones Se recuerdo en la primera Únicamente sujeto y verbo I am Y aparte No Pero si usted observa Toda la partícula negativa va Inmediatamente después Del verbo To be Ahí usted no tiene Donde perderse I am not You are not He is not She is not It is not We are not You are not They are not Ahí estamos ¿Estamos bien hasta acá? Yes Ok Vamos a hacer un pequeño ejercicio Number six The houses are old Negative The houses are old The houses are old The houses are old Ah Muy bien Vamos con la negativa ahorita Vamos a ver el número ocho Lions are big animals Negative Lions are big animals Beautiful Very good Ok Number twelve The cat is red Negative The cat is not red The cat is not red Very good The cat is not red Or the cat isn't red Very good Very good Number seventeen My pencil is blue Negative My pencil is blue Negative My pencil is blue Very good My pencil isn't blue Very good Ok Let's say Number four Tom and Mike are friends Negative Tom and Mike are friends Not aren't Are not Very good Are not Or aren't Ok ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Everybody? Sí Good Seguimos entonces Y eso que Mande ¿Sí? Entonces en el caso de que nosotros querramos hacer una pregunta negativa O igual lo pasamos al inicio Sí, pero una pregunta negativa es como muy rara Usted la hace solo como para confirmar No es así como muy usual Pero sí, eso es lo que hace Ok Interrogative, ya sabemos, ¿verdad? Vamos con el verbo al inicio Luego el sujeto, el complemento y el signo de interrogación Ahora, quiero que se fijen solamente en el primer grupo acá de ejemplo Tenemos We are children That's positive We are children We aren't children That's negative We aren't children Y luego Are we children That's positive Are we children Ok ¿Estamos bien acá? Sí ¿Sí? Ok Muy bien Muy bien Continuamos entonces, señores Y llegamos Prepositions Prepositions Sí Prepositions Las preposiciones simplemente son palabritas Que nos permiten Que nos permiten Hacer la referencia de la ubicación de algún objeto o de alguna persona Para eso sirve Para eso sirve Entonces Veamos Acá Vamos a ver La pelota respecto a la caja La caja se llama box ¿Verdad? Así decir Entonces Vamos a ver Above Todas las que están en rojo son las preposiciones Vamos a ir viendo una por una Estoy viendo el tiempo Vamos a ver Above the box Let's repeat Above the box Above the box Above Above Quiere decir que está encima Pero no lo toca Mire aquí Above Ok Y lo mismo sucede aquí Below the box Miren Below Cuando decimos above the box Es como decir por encima de la caja Sí Porque no lo toca Ajá Es como decir over No lo toca Ok Below the box Below the box Pero abajo ¿Verdad? Below Vamos acá On the box Aquí sí lo toca Mire On On the box On the box Y lo mismo acá Esto es Igual al ejemplo Que dio usted De las manzanas Cerca y lejos Exactamente Exactamente Usted lo utiliza para Hacer referencia A la ubicación de algo Muy bien Ajá Correcto Vamos entonces Y todas Saúl Las rojas Las que están en roja Son las preposiciones Ah sí Sí Eso le estaba diciendo yo A una compañera De que eso es lo que Me confundía Ok O sea No sé si se recuerda Que yo le dije Que me ayudara Con lo de las llaves Sí 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 Y la shade Y todo eso Sí Tendía a confundirme Yo cuál usar Ok Muy bien Pero aquí con esto Se ya se ve Aquí tenemos más De las que están En la plataforma Es importante que sepan ¿Verdad? Sí Ok Vamos entonces Under the box Estamos abajo Mire igual Under the box Under the box Muy bien Y aquí tenemos esta In front of the box En frente Aquí la toque o no la toque Está en frente In front of the box In front of the box Muy bien Esta es Mire Behind Behind the box Behind the box Behind the box No importa si le está tocando O no Pero es Behind the box Muy bien Y esa está acá Mire Next to the box A la par Puede ser acá O puede ser acá Pero es Next to A la par Ok Next to In the box Muy bien In the box Quiere decir Dentro In the box Ok On Sobre In Dentro Ok Fíjese bien Quiero que vean Between the boxes Esta dos Tenemos Between Quiere decir En medio de dos Between the box Between Y ahora box Ya cambia a plural ¿Verdad? Porque aquí estamos hablando De dos Y si decimos Among Es en medio de varias No solo en medio de dos Among the boxes Y otra vez Boxes plural Are we ok? Yes Ok Near the box Solamente es cerca Cerca Y si usted se fija Esta podría ser también Next to Porque esta está a la par Pero también puede ser Near Porque solo está cerca ¿Verdad? Ahí tiene usted otras opciones Y el opuesto Far from Es una preposición Que está formada por dos palabras Far from Lejos de Far from the box Acá está Far from the box Muy bien Far from the box ¿Estamos bien acá? Yeah Yes ¿Tienes una pregunta? Yes Por favor Max Eh ¿Qué es la diferencia Between far from And far away? Oh Far from When you have the distance Distance And far away Is The time No 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 Necesarily Far away Es como Lejos Pero cuando usted habla De algo de Bien lejos Pero no tiene una ubicación exacta Digamos ¿Verdad? Y aquí far from Usted sabe que está hablando De la caja y de la pelota Está lejos de O sea O sea que far from Lo podemos usar cuando Cuando estamos hablando De algo que está Lejos Pero sabemos el lugar Específico Donde está ubicado Por ejemplo Y far away Es como decir Como decir Alguien está en otro país Pero no sé No sé exactamente dónde Ajá Exactamente O por ejemplo Ok Por ejemplo Usted dice Yo vivo En Santa Ana Y yo trabajo En Son Sonate My My house Is Far from Far from Ajá Muy bien Usted compara Pero tiene dos puntos De referencia Es como más Específico Yes You're welcome Ok Are we ok For example For example The coach lives Really far from here Ok Yes And what is The other place What's the other place Here in my house Oh ok Good Yes Ok Let's continue Entonces Vamos Continuamos Estamos bien acá Ya tienen fotito de esto Sí Sí Very good Ok Vamos entonces Mire Dónde está el perrito Ok Vamos a hacerlo juntos Y aquí tenemos opciones Among Behind Between In In From up Next to On Other Under Under Y entonces Yo le voy a decir Where is the dog In number one In the box In Number one In the box In Okay Pero usted me lo está diciendo incompleto Usted me dice It's The dog In The dog Yeah It's in It's in the box In the box It's in the box Very good Number two Yes Where is the dog The dog is On the box On the box Very good Okay Number three Where is the dog Behind the box Behind the box Yes The dog is Behind the box Behind the box The box Very good Number four Where is the dog The dog Is Under The box It's Under The box Under Very good It's under The box Very good Number five Where is the dog The dog Is In Front Of The box The dog Is At The front Of The box Very good Okay Number six Where is the dog The dog Is It's Very good It's Next to The box Next to The box Next to Ah yeah Next to Yeah Next to The box Very good Mire la numero siete Where is the dog It's Between The box In The box In The boxes The boxes It's Between The boxes Very good Okay Yes Number eight Look at this What is the dog What is the dog The dog The dog Among Among The boxes Yes The dog is Among the boxes Very good Among the boxes Okay Number nine It's Dog It's Dog The dog It's Above 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 The box Yes You can say Above Or you can say Over You have the other option Over Right Very good Over The box No la toca Ahí está encima Okay Very good Muy bien Nos vamos con estas preposiciones Y llegamos al punto Tenemos un par de minutitos Así Nos vamos al punto entonces En el que vamos a practicarlas Acá Mir Vamos a usar preposiciones Para Ubicaciones Y este es el último punto de la sección dos señores Muy bien Entonces fíjese bien City Hall es alcaldía Sí Post office La oficina postal Hospital Bookstore es librería Una tienda de libras Ok Bowling alley Es como el boliche Vea Supermarket School Bus station Esta es la terminal ¿Verdad? Muy bien Police station Police station Muy bien Y el zoológico Y el bar Y el banco Y el hotel Esta es una vista Ah Library Y biblioteca Librería La librería está acá Bookstore Ah ok Ok Muy bien Bookstore Ahora Esta es una vista aérea Quiere decir que si yo le digo Where is the hotel Usted no me va a decir It's over the bank Usted se lo imagina ya planito Muy bien The hotel is next to the bank Very good Very good Where is the hospital? It's next to the bookstore The hospital Next to the bookstore To the bookstore Or It's in front Or it's between Yeah Or it's between In the police station In the bookstore In the bookstore Or it's behind The supermarket It's very good Yeah To the police station Usted ve Tiene varias opciones ¿Verdad? Entonces hágame un favor Mire Pero así Volandito Tómenme el espacio Llevo para escuchar Dos minutos Las preposiciones Con esta imagen Ok Ready, ready Yeah Yeah ¿Llevo? ¿Ya? Yeah Yeah Great Let's go then Let's go Muy bien Vámonos Mismo grupo Vámonos Vámonos Click on join Please Click on join Yes 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 Very good Very good Click on join Click on join Let's go Let's go Esther Ya le den Invitación Esther Please Walter Edis Max Williams Please click on join Very good Very good Walter ¿Qué pasó Walter? Vamos a ver Walter recibe Ok Williams ¿Recibió la invitación? Williams Williams Yo siempre tengo el problema Si me quiero unir siempre Ok Ok Pero ya se me fue Esther Williams Ok Muy bien Entonces Vamos a decir The hospital Next to The bookstore O Pusieron el otro ejemplo De que el hospital Estaba entre la policía De Entre la policía Y Y la biblioteca Ok No El ejemplo que dio Es de que El hospital Estaba Enfrente Del post office O De la estación De policía Ah Ok Ok Dependiendo De la ubicación Como usted lo vea Ok Puede ser Como así Es como Por ejemplo The library Is Between In City hall And post office Así Así Ajá Ok Gracias O The hospital Is Next to The supermarket O sea Dependiendo La posición De como lo vea Ok Así es Por ejemplo Por ejemplo The bag Is In front Of The bar Yes It's In front Me lo llevo Me lo llevo Oye Me lo llevo Por el tiempo Yeah We're coming back We're calling Alley In Supermarket That was quick My god Yeah Nice practice Very nice Practice Ok Ok Muy bien Yes Aquí está su like Como siempre se lo ganan ¿Verdad? Muy bien Bueno miren Por el tiempo Vamos a tener que hacer una pausa Hemos concluido sección 2 El día de mañana Iniciamos La sección 3 La tenemos que cubrir Marte, miércoles, jueves Les recuerdo que el jueves Exploramos juntos El examen de medio curso Porque eso es lo que tenemos que tener concluido Por lo menos Al final de esta semana ¿Ok? Así que avance Seamos en la plataforma No, no te tengas No sigas Ok Muchas gracias Thank you very much See you tomorrow Bye 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 Bye